La cuenca minera de Sabero, situada en la provincia de León, es una de las más antiguas de España. Este valle que se asienta a los pies de los picos de Europa, está salpicado de viejas instalaciones industriales. Pozos profundos, castilletes que se elevan al cielo, lavaderos, viviendas de obreros. Todo en él nos recuerda su pasado minero. Y en este lugar tan especial, se encuentra el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Un lugar en el que reposa la memoria de cuantos dedicados a estos sectores, contribuyeron con su trabajo y sus vidas, al progreso económico y social del país. A mediados del siglo XIX, la sociedad palentino-leonesa de Minas, levantó en este territorio una gran industria siderúrgica, la ferrería de San Blas. Con ello se pretendían aprovechar las grandes reservas de hierro y carbón existentes, satisfaciendo así la fuerte demanda de productos que la nueva sociedad requería. Esta gran industria fue la primera siderurgia moderna de España, y se construyó siguiendo los modelos que ya se desarrollaban en otros países europeos. La colonia industrial de San Blas ha permanecido casi intacta a lo largo de los últimos 170 años, y hoy su nave de forja y laminado, conocida como la Catedral del Hierro, acoge al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Adentrarse en el museo es traspasar la puerta de la historia, para conocer cómo era y funcionaba aquella gran factoría del hierro, y cómo su final dio paso a una historia no menos apasionante, la de la minería. Las grandes máquinas que transformaban el hierro fundido en utensilios de uso cotidiano, impresionan todavía a pesar de que ya son tan solo objetos de museo. A su lado, las sencillas herramientas aliadas del minero en su trabajo diario ponen más en valor su dureza, y los equipos usados por las brigadas de salvamento nos recuerdan el tributo que durante décadas hubo que pagar a la mina. El museo es un centro vivo que da a conocer el trabajo y la cultura siderúrgica y minera, con numerosas exposiciones temporales y una intensa actividad cultural en la que participan miles de personas cada año. De él depende también el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, que guarda la documentación de las principales empresas carboneras de la región y la memoria oral de la minería, recopilación de más de 400 testimonios de mineros. Todo ello para salvaguardar nuestro patrimonio, el de todos, y evitar que esta parte tan importante de la historia de nuestro país quede en el olvido. Así hemos creado un museo diferente y te animamos a conocerlo.